Muchas gracias, misionero Miguel López Marín. Tengan todos muy buenos días aquí presentes y también los que están conectados a través del satélite Amazonas o Internet allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, México, junto al reverendo Luis Gómez del Bosque, donde se encuentra nuestro hermano Miguel. Que Dios te siga bendiciendo grandemente, misionero Miguel López Marín, en este tiempo final. Que te siga dando mucha sabiduría y mucha salud para que sigas con nosotros en este tiempo final, en nuestra edad, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y siga siendo de bendición para toda la obra y todos los ministros y todos los hermanos en todos los países y aquí también, en Puerto Rico. Que Dios te bendiga grandemente, Miguel. Para esta ocasión, también saludamos a todos los que están visitándonos de los diferentes países, los cuales ya nuestro hermano reverendo William Pérez saludó. Que Dios los bendiga grandemente y se lleven grandes bendiciones para sus países también. Y también bendiga a los de Puerto Rico. Que Dios les bendiga grandemente. Para esta ocasión, buscamos en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que fue la Escritura que usó. Allí nuestro hermano William, en este tema que tenemos para hoy, todo depende de la Palabra de Dios. Él leyó del verso 1 al 3 y vamos a leer el verso 9 de ese capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y dibujó una estrella de David allí y escribe Apocalipsis 19 verso 11 al 20 y Apocalipsis 14 del 14 al 20. Lo cual nos muestra esa Escritura la segunda venida del Señor. Todo depende de la Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Este mensaje fue predicado el 26 de agosto del 24 en Cali, Colombia, el cual estaremos viendo. Y en el mensaje Los efectos de la segunda venida de Cristo predicado el 13 de agosto del 1999 en Monterrey, México, nos dice ahora el misterio de su primera venida hasta los 30 años aproximadamente fue un misterio que solamente María, José y dos o tres personas más conocían. Aunque quizás no plenamente, pero ya sabían que ese era el enviado, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del séptimo sello dice que cuando empiece será un misterio por cuanto de lo cual estábamos comentando en esta mañana en donde en el libro de los sellos el hermano Brannan nos dice en la página 475 Página 472 Página 472 dice Noten bien el misterio del tiempo del fin este sello o sea el séptimo sello Él nos ha revelado los seis sellos pero no dice nada del séptimo el sello del tiempo del fin que es el séptimo sello cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia pero antes de conocer eso recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7 que al fin del mensaje del séptimo ángel todos los misterios de Dios serían conocidos estamos en el tiempo del fin la apertura del séptimo sello y escribe segunda venida de Cristo y allí el hermano William nos dice ¿por cuánto? o sea por completo y dice ¿y saben lo que significa eso? el misterio de la primera venida de Cristo no fue un misterio por completo porque lo conocía María ahora vamos a un momentito a la página cincuenta cincuenta y dos que ya es al final del mensaje Dios en simplicidad le aman es maravilloso ojalá que el mensaje produzca lo que debiera producir no que lo traiga a usted a un lugar donde esté buscando cosas bonitas con flores o donde ver a Dios en grandezas fíjese más bien en la humildad de la cosa y entonces verán a Dios digo una pirámide y las edades cuando el hija estaba en la cueva le apareció humo sangre truenos relámpagos ve usted todas estas sensaciones que hemos visto la sangre en la frente en las manos y demás sensaciones esas cosas no movieron al profeta él se quedó quieto pero luego oyó un silbo apacible que fue la palabra entonces se cubrió el rostro y salió eso fue recuerden amigo no ande buscando las cosas grandes usted dice pues si Dios habla de grandes cosas vendrá el tiempo cuando habrá esto y aquello cosas grandes ojalá estén captando lo que les estoy diciendo usted puede estar esperando algo tan grande y cuando en verdad suceda será tan sencillo que usted ni lo verá uno espera las personas esperan algo grandioso algo por allá afuera de la mente algo muy esplendoroso y Dios sobrando por acá en simplicidad no ande buscando las cosas grandes ojalá estén captando lo que estoy diciendo usted puede estar esperando algo tan grande y cuando en verdad suceda será tan sencillo que usted ni lo verá luego usted dirá pues eso nunca sucedió tres puntos le pasó por encima y usted ni lo vio ve usted es tan sencillo Dios mora en la simplicidad para entonces manifestarse en grandeza y eso es para que la gloria y la honra sean de él de Dios no del hombre que lo hace tan grande el hecho de que se puede simplificar un hombre tan grande no se puede simplificar él tiene que ser uno dignificado pero lo que sucede es que todavía no es suficientemente grande cuando llegue a lo suficientemente grande entonces es reducido así y se puede humillar como dijo aquel santo en Chicago cuando aquel hombre tan educado salió derrotado con la cabeza inclinada y en verdad estaba batido el otro dijo si él hubiera subido como bajó entonces hubiera bajado como subió correcto hay que humillarse sean humildes no traten de ser raros únicamente amen a dios amen a jesucristo digan señor si hay engaño en mi corazón si hay malicia padre yo no quiero ser así quítalo yo no quiero ser así quiero más bien ser contado entre los santos en aquel día señor y veo que se aproxima el día usted ve que dios ahora nos abrirá los sellos y recuerde solamente él los puede abrir estamos confiando en él dios les bendiga ahora vean ya ahí nos está mostrando que los sellos iban a ser abiertos pero recuerden que los sellos no fueron abiertos en el tiempo del hermano brana porque el mismo hermano will lo dijo que los sellos aún estaban cerrados porque él estaba haciendo intercesión en el cielo con su propia sangre luego que tomado el libro ahí es que es abierto y traído a la tierra ahora allí donde nos detuvimos en la página 472 vamos a leer un poquito más abajo o sea continuar allí el domingo pasado hace una semana hoy cuando estaba predicando sobre sed humilde sed humildes recuerden que Dios obra en cosas pequeñas en verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando pero ahora lo veo bien será de una manera tan humilde uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada ya en el Vaticano en el Papa dice pero más bien viene y escribe con Moisés Elías como vino Juan el bautista viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo gloria a Dios la hora está a la mano aquí estamos oh hermanos y sigue diciendo nuestro hermano William y saben lo que significa eso el misterio de la primera venida de Cristo no fue un misterio por completo porque lo conocía María el ángel le dijo quién iba a ser ese niño y así por el estilo pero aquí el misterio de la segunda venida de Cristo cuando comience será un misterio por completo que nadie conocerá hasta que Cristo el ángel del pacto se lo revele al mensajero y ahí el mensajero es y ahí es donde el mensajero conocerá el misterio porque porque siendo un misterio por completo hasta ese momento ni el mensajero lo conocerá hasta ese momento o sea hasta la apertura del séptimo sello hasta ese momento en donde les estaría siendo dado a conocer a la iglesia novia del señor le estaría dando a conocer ese misterio lo cual contiene los truenos que es la fe de rapto hasta ese momento no sabría completamente ese misterio y de ese misterio hay cosas que pueden ser habladas dadas a conocer al pueblo pero hay cosas que no pueden ser habladas porque en el misterio de la segunda venida de Cristo hay cosas para ser cumplidas y con el misterio de la segunda venida de Cristo con el misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplida siendo cumplida su segunda venida traerá el efecto para toda la creación y ahora en el libro de citas en la página 64 párrafo 557 567 vean nos nos habla aquí el hermano gran dice ellos tienen que manufacturar alguna cosa ellos no pueden esperar que el espíritu santo venga y entre y entre dentro de la iglesia ven ellos tienen que meter más ellos tienen que meter más en su denominación si ella se hubiera quedado del modo que ella era allá atrás 100 años pasados o 50 años pasados cuando pentecostés primero comenzó en este día tardío cuando la palabra comenzó a ser predicada si ella se hubiera quedado así ella probablemente no tuviera arriba de 50 miembros hoy día eso es correcto pero ellos fueran lavados con sangre ellos hubieran tenido el poder de dios en ellos el mundo sería sacudido bajo su impacto tremendo por la palabra encarnada siendo hablada palabra por palabra vean el efecto de la palabra siendo hablada él escribe arriba la palabra encarnada hablando y la segunda venida del señor vean tendrá un efecto para toda la creación nos dice nuestro hermano William y en la página 29 párrafo 200 249 abajo la página 29 ese extracto toma también la 30 dice yo creo que la iglesia del dios viviente se está moviendo a una esfera ahora que va a sacudir al el mundo escribe el sacudimiento mundial al mundo entero o va a acontecer en poco tiempo yo estoy esperando que pase en esta reunión yo estoy queriendo que pase ahora que el ungimiento golpee la iglesia entera del dios viviente y ella se ponga en pie como un gran ejército marchando los enfermos serán sanados por una palabra miren en la 6 a párrafo 59 dice yo creo que pronto llegará el tiempo cuando la sanidad será la sanidad milagrosa será una cosa común tenemos que alcanzar una fe de rapto en la iglesia para subir de aquí uno de estos días fe de rapto la fe de rapto escribe en los truenos en el evangelio del reino y una piedra angular donde dice tenemos que alcanzar hay una flecha hacia una piedra angular y arriba escribe fe de rapto la sanidad será común ahora vean este lo podemos dejar para más ahorita así miren lo que sigue diciendo los enfermos serán sanados por una palabra o sea por la palabra hablada los ciegos verán los sordos oirán los muertos se levantarán porque los muertos oirán la voz del hijo de dios y se levantarán o sea y él escribe allí en carne o sea que oirán la voz de la manifestación de dios en carne hablando la palabra para resurrección para traer la vida como lo fue con ese pececito lo cual representa a los que han partido de las edades los muertos se levantarán y el poder de dios acudirá el mundo con la iglesia del dios viviente arriba le escribe di la palabra la visión de la carpa la resurrección y una piedra angular y las edades ahí donde dice marchando o sea un gran ejército marchando y marchando dibuja y una piedra angular y las flechas y la piedra angular ahora sigue diciendo nuestro y ahora cuando decimos para toda la creación es que para es para todo lo que está en el planeta tierra y para todo lo que está en el cielo o sea lo cubre todo eso nos habla el apóstol pablo en hebreos capítulo 12 miren verso 25 mirad que no desechéis al que habla ven porque todo depende de la palabra todo depende de esa palabra creadora para la creación del universo de la galaxia de todo fue por medio del verbo y el verbo era la palabra por él fueron hechas creadas que todas las cosas por la palabra hablada todo tiene que ser creado para existencia pero también es hablado para que desaparezca como va a ser que el reino de los gentiles sea quitado por por la palabra hablada y ahí está la escritura de san marcos capítulo 11 verso 23 si tuvieres fe como un grano de mostaza diré ese este monte pásate de aquí allá ahí está el reino de los gentiles siendo quitado esa es la fe que nuestro precioso hermano brana decía apenas teníamos suficiente fe para la sanidad divina necesitamos esos siete truenos y él dice los mandará es lo prometido porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos y recuerden que la edad de la piedra angular es la edad eterna es una edad celestial o sea que es dios desde los cielos hablándonos amonestándonos hablándonos en este tiempo final la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo ahí está conmoviéndose los cielos también y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro dios es fuego consumidor y vean vean aquí lo que nos dice nuestro hermano William vamos a seguir aquí donde nos detuvimos y ahora cuando decimos para toda la creación es para todo lo que está en el planeta tierra y para todo lo que está en el cielo o sea lo cubre todo la segunda venida de cristo trae unos efectos a nivel interplanetario diríamos e interdimensional por eso todo depende de la segunda venida de cristo cuando él haya terminado su obra de intercesión entonces para ese tiempo él manifestará su segunda venida en toda su plenitud pero tiene que estar ya todo el fundamento bien colocado ahora vean aquí ustedes el por qué hay cosas que no pueden ser habladas y cosas que sí pueden ser habladas la página 467 del libro de los sellos dice y lo podemos buscar para ir allí él lee esa porción de la página 467 dice ahora si satana pudiese agarrarse de esto por ejemplo si usted quiere que algo suceda ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras pero si yo tengo pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa yo sé que no puedo decirlo a nadie no es que la persona lo andaría contando pero la cosa es que satanás lo iría pero él no puede entrar en mi corazón por por cuanto dios lo tiene sellado con el espíritu santo vean que en el lugar santísimo del templo espiritual de cristo luego de la septimedad de la iglesia gentil y luego de esa etapa del cuello vean vean ahí en el lugar santísimo que es el corazón de la iglesia novia del cuerpo místico de cristo ahí él no puede entrar entonces la cosa es entre dios y yo el diablo no sabe nada hasta que usted lo habla y en eso él lo oye lo que pasó con la primera etapa y segunda etapa que el hermano brana explicó y surgieron muchos imitadores yo he tratado le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para el poder llegar antes pero si yo obtengo la revelación de dios y no digo nada entonces eso es muy distinto y hasta ahí es que lee ahí nuestro hermano william pero vamos a leer un poquito más recuerden satanás tratará de personificar él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia así ha obrado en el pasado siete edades escribe allí pues lo vemos claramente en el anticristo pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar o sea no podrá imitar acerca de esto no habrá copiadores de la segunda venida del señor del séptimo sello y así será porque él no lo sabe ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco esta es la tercera etapa y él no sabe nada en cuanto a eso no lo entiende pero hay un secreto debajo de eso gloria a dios en las alturas yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva después de haber visto ahora yo sé cuál es el próximo paso la segunda venida del señor Moisés Moisés y Elías escribe pero no sé y él escribe estaba edad pero no sé cómo interpretar eso pero ya no falta mucho no sé interpretarlo en idioma desconocido escribe ahí ahora miren lo que dice nuestro hermano William luego de leer esa porción o parte de la porción por lo tanto hay cosas que solamente una persona las conocerá y no se las podrá decir a nadie como sucedió también con nuestro hermano Brana cuando le fue mostrado el misterio de la tercera etapa el ángel le dijo cuando te mostré la primera etapa y la segunda etapa te subiste al púlpito y los diste a conocer a todo el mundo o sea diste un espectáculo público y mira todos los imitadores que salieron eso está en la página párrafo 97 página 12 vamos a leer esa porción ahí página 12 abajo del párrafo 97 el ángel del señor anduvo detrás de mí eso fue después que se le enredó la cuerda o sea antes que se antes de eso porque fue cuando ya lo haló tan rápido el pez que sacó el el pez y estaba dice que parecía el señuelo porque lo de él él trató de enderezar la línea fue después de esta de esta intervención aquí del ángel dice el ángel del señor anduvo detrás de mí a mi lado derecho y vino directamente enfrente de mí el mismo que he visto un hombre alto y fuerte del tamaño de un hombre de 200 libras brazos grandes vestido en túnica blanca descalzo cabello oscuro me miró directamente en la cara y dijo lo que te dije que no hicieras hiciste y pensé esto es el fin de mí ahora como cuando recuerdo como cuando él el hermano me decía ven acá tengo que hablar contigo siéntate ahí y cuando él miraba de frente y la mirada de él era penetrante y yo ahora sí aquí voy a coger el buen regaño y siempre aunque agarraba el regaño no todas las veces era para regaño era pero cuando me llamaba la atención lo hacía con amor y a veces mencionaba a sí mismo lo que te dije que no hicieras eso hiciste pero vean como Dios nos va corrigiendo y ayudando en todo este es el fin de mi ahora él dijo la primera vez que yo te dije que le dieras un estirón lento y que guardara silencio acerca de ello era cuando ellos ponían sus manos en las tuyas tu segundo Alón cuando yo te dije que sacudieran más rápido y guardara silencio acerca de ello era cuando yo te daba las visiones para que supieran los secretos de los corazones de la gente y mientras tú predecías lo que yo te decía y él escribe arriba el ángel era el que daba las visiones para saber los secretos del corazón y mientras tú predecías lo que yo te decía yo hacía exactamente lo que te decía quisieras en vez de guardarte silencio acerca de estas cosas te subiste en la plataforma e hiciste un espectáculo público de estos dones divinos mira lo que has causado una muchedumbre de personificaciones carnales o sea imitadores ministros imitando ahora dice el hermano William ahora de esta tercera etapa no dirás nada a nadie ¿por qué? porque si dice algo saldrían muchos imitadores imitando la segunda venida de Cristo si de la primera y segunda etapa salieron personificaciones carnales pues la tercera etapa si se daba a conocer hubiesen salido muchos diciendo que también en ellos o en ellos se cumple la segunda venida y ahí nos está diciendo que el cumplimiento de la segunda venida es en un velo de carne porque si dice algo saldrían muchos imitadores imitando la segunda venida de Cristo o sea que es imitable o era imitable si conocían algo por lo tanto él no podía decir nada abiertamente solamente podía dar las profecías pero no podía abrir ese misterio es como cuando él decía que estaba abriendo los sellos pero después más adelante decía eso está en el futuro él tomó el título de propiedad él lo entregó al hombre y todo y decía todo eso y luego decía eso está en el futuro eso no ha ocurrido y en repetidas ocasiones nuestro hermano Wilhelm luego lo recalca y lo dice todavía está en el trono de intercesión hasta que entre el último escogido ese título de propiedad permanece allí pero ya el último escogido entró y ya ese libro fue tomado pero no podía abrir ese misterio y por eso dijo el séptimo sello será abierto en su venida o sea y eso lo podemos ver allí en la página 100 ciento por ahí la 100 101 que son extractos de el mensaje parado vamos a ver en la 101 nos habla algo allí en el mensaje parado en la brecha porque él podía dar las profecías miren en el párrafo 878 878 a mitad de párrafo dice te recuerdas lo que te dijo el hermano Roy Robertson en su sueño o visión que tú habías hecho lo mismo que Moisés tú olvidaste el sentir de tu pueblo y olvidaste el llamado con que yo te llamé y dejé a los enfermos yo quería que el señor me dijera donde fuera y a donde no eso no está bien y él me dijo retorno no te dije desde el principio que hicieras la obra evangelística la obra de evangelista cuando te llamé en el río no te dije que eras enviado así como Juan el Bautista había sido enviado como precursor de la primera venida que no fue Juan más que profeta el mismo Jesús lo dijo o sea le recordó allí para lo cual él lo había enviado para precursar su segunda venida hay otro lugar de ese mismo mensaje esta es la página 102 la 880 vean aquí está una profecía de la cual él pudo hablar hasta donde le fue permitido miren dice y esto será conocido por la iglesia de hoy y la iglesia venidera iglesia de hoy la parte de la séptima edad dibuja allí sin la parte de arriba y la iglesia venidera dibuja una piedra angular ahí al lado izquierdo si Dios empuja a un hombre por un tubo y él no se mueve hasta que Dios les dice es que no hay fe conectada en él arriba escribe la iglesia de hoy y la iglesia venidera la iglesia de hoy y la venidera es Dios empujándote a algo y levanta tu ministerio a un lugar donde nadie puede hablar una palabra en contra de él pero de aquí en adelante déjame hablarte primero con el nombre del Señor escribe con el nombre del Señor antes que oigas porque tengo que ir por fe tengo que hacerlo por fe aunque yo creo que esté bien o mal o lo que sea yo escojo lo mejor y luego lo hago y probablemente si esto mismo es una tremenda cosa que vendrá a acontecer y acontecerá una tremenda victoria en el amor divino y este es el verbo antes del adverbio este es el amor divino que es Dios ven ustedes y se necesita el amor de Dios que saque fuera al frente de la línea y lo ponga en la brecha por la gente y dibuja una piedra angular y escribe amor y arriba escribe la victoria del amor divino y en la página 100 nos dice un extracto del séptimo sello párrafo 864 dice ahora se fijan al abrirse el séptimo sello porque el séptimo sello será abierto en su venida ahora se fijan al abrirse el séptimo sello está en un triple misterio este es el que tengo yo hablaré y he hablado que este es el misterio de los siete truenos los siete truenos en el cielo desenvolverán el misterio esto será en la venida de cristo porque cristo dijo que nadie sabía cuando él regresaría habrá siete voces de estos siete de estos truenos que revelarán la gran revelación en ese tiempo así que yo creo para nosotros que si acaso no lo sabemos y no se sabrá hasta que ese tiempo pero será revelado en ese día en la hora en que debe ser revelado nadie sabrá su venida tampoco nada sabrán del misterio de los siete truenos será revelado en ese día y dibujo una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular y abajo las edades solamente la séptima así que se puede ver que esto tiene conexión lo de uno con lo otro es todo lo que entendemos de eso hasta este día porque el resto de ellos ya está desenvuelto escribe cumplido pero eso pero eso no está desenvuelto o sea el séptimo sello no está cumplido estando yo sentado en mi cuarto oí esto no lo oí quizás pero miré pero miré desenvolverse hacia los siete truenos ahora nada más hasta aquí podemos llegar nada más hasta allí y aquí en el séptimo sello cuando él lo abrió él también lo omitió otra vez ven así que vemos que es un completo misterio no se ha llegado la hora para que este misterio se conozca así que hasta aquí hemos llegado y el resto de ellos se sabrá aproximadamente cuando Cristo esté por venir por su esposa o lo que vaya de acontecer entonces recuerden esta es una traducción la traducción lo se tradujo ahí en está de una manera acá en los sellos eso corresponde a la 481 482 de la 481 a la 482 leí y miren aquí en este libro arriba escribe no está revelado el séptimo sello los truenos revelan el séptimo sello la segunda venida del señor y ahí escribe no abierto el público pero lo será en ese otro ahora sigue diciendo este hermano William el séptimo sello será abierto en su venida o sea que el cumplimiento del séptimo sello sería el tiempo para ese misterio ser abierto y para ese tiempo ya entonces los escogidos de Dios en la edad correspondiente al tiempo final la edad de la piedra angular podrían ir viendo lo que es el séptimo sello el misterio del ángel que era diferente a los demás y todas estas cosas y en una forma gradual a medida que va saliendo la revelación divina ir comprendiendo el misterio de la segunda venida de Cristo y cuando el ángel del Señor Jesucristo sea adoptado ahí ya para ese tiempo el misterio de la segunda venida de Cristo ya podrá ser dado a conocer más ampliamente a nivel mundial pero eso no quiere decir que el mundo entero lo va a recibir ahora en la página 9 del libro de citas nos dice el párrafo 72 dice cuando usted se queda en el reino se queda en el evangelio y hace bien entonces uno de estos días Dios lo llamará afuera escribe adopción y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello y ahí dibujo una piedra angular y escribe adopción pero eso no quiere decir que el mundo entero lo va a recibir pero el pueblo hebreo si lo va a recibir el pueblo hebreo y cuando nos referimos al pueblo hebreo 144.000 hebreos lo van a recibir para ser más claros un cambio de dispensación y de edad se entrelaza en el cumplimiento del séptimo sello en el cumplimiento de la venida del Señor para el día postrero así como en la primera venida de Cristo se entrelazó un cambio de dispensación la dispensación de la gracia se entrelazó con la dispensación de la ley por lo tanto un cambio de mensaje y un cambio de adoración hubo en la primera venida de Cristo en el libro de los sellos en la página 193 193 abajo ahora veamos por unos momentos lo que ha sucedido anteriormente en los dos sellos que ya hemos visto queremos hacer esto como hicimos con las edades de la iglesia para que queden entrelazados porque en realidad así aparecen las edades en las escrituras cada una se encuentra conectada con la otra es como subiendo una serie de escalones como subiendo un pie y luego el otro a cada escalón y él escribe allí los siete escalones los siete escalones y en el libro de las edades sin editar en la página 330 abajo para la 331 dice ahora esta es una de las cosas notables así que sigan teniendo en sus mentes que estas edades de la iglesia comenzaron y todo lo que hay en esa edad de la iglesia continúa a través de cada edad de la iglesia y cada una de las edades de la iglesia se traslapa una sobre otra si ustedes estudian la historia muy de cerca con el libro se darán cuenta es como traslapes así puestos uno sobre otro y una edad de la iglesia está terminando y el ángel que llega allí en medio ha de llamar de nuevo a esa iglesia a la fe que una vez perdió siempre ha sido así y escribe arriba traslapa es igual entrelaza sigue diciendo nuestro hermano William y un nuevo orden religioso se entrelazó en la primera venida de Cristo y vean ustedes el nuevo orden que se entrelazó allí corresponde a la dispensación de la gracia y así será para el tiempo final el orden para el glorioso reino milenial ahora en un escrito porque porque miren si hubo un cambio y un orden un nuevo orden religioso de adoración de la ley a la gracia de la gracia al reino también y en el libro de citas él escribió lo hemos leído pero vamos a leerlo para que para tenerlo allí también que él dice que no era cómo se hacía en las actividades miren aquí está en la página 25 párrafo 211 y me fue dicho a mí en un tiempo atrás por una visión que el señor me dio hace un año pasado supongo o ya sea un poco más lo tengo escrito en un libro en casa de un cambio de ministerio tiempo pasado estaba en una visión y vio una grande carpa o era un asunto gigantesco y había apenas acabado de hablar o sea había predicación y muchas almas estaban en el altar y estaban como llorando con sus manos alzadas quietamente y suavemente y ahí él escribe no era el estilo pentecostal todo era quieta y suavemente con mucha reverencia reverentemente vean como se ha ido teniendo ese cambio y no con esos alborotos sino que se iba a estar entrando en un nuevo orden de adoración también y vean ustedes el nuevo orden que se entrelazó allí corresponde a la dispensación de la gracia y así será para el tiempo final el orden para el glorioso reino milenial el orden político religioso y todo orden que estará establecido allá se entrelazará en la segunda venida de Cristo la página 121 del libro de citas en el párrafo 1076 nos dice ahora está cambiando de evangelización para hacer descansar de tal manera que el espíritu de Dios pueda llevar completamente a otra dimensión y él escribe cambio de evangelización para llevarnos a otra dimensión y escribe rapto y la piedra angular y las edades o sea vean ese cambio allí que el hermano Branan está mostrando que ocurriría en ese entrelace dispensacional de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino en donde habría un cambio un nuevo orden que estaría siendo establecido cambio de evangelización para llevarnos a otra dimensión a una dimensión más alta a donde fue llevado Pablo que fue al tercer cielo y él dice fue a la tercera dispensación o sea la séptima de las últimas siete la tercera pero fue a la séptima dimensión que es la dimensión donde está Dios lo cual representa la séptima dispensación la dispensación del reino y en la página vamos a ver acá en este mensaje futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal nos dice en la página 64 abajo para la 65 nunca prometió levantar una nueva raza según he dicho sino que él prometió redimir la que cayó esos y dibujo allí una estrella de David esos que eran los predestinados la heredan como él ha prometido y él es un Dios incambiable sabemos eso recuerden Dios tomó a Elías después del rapto y trasplantó otra vez entre el pueblo para tomar el lugar del profeta entre su gente bien pronto él hará eso y le ha retenido vivo estos 2.500 años él ha de aparecer de nuevo hablando del ministerio de Elías note nuevamente él levantó a Moisés de los muertos adónde está su sepultura alguien puede hallarla lean el libro de Judas hay un sitio que él dice que Moisés fue sepultado en el llano alguien puede hallarla lean el libro de Judas Satanás el arcángel disputando con el arcángel allí escribe Miguel Satanás dijo el señor te reprenda disputando sobre el cuerpo de Moisés y aquí Pedro Santiago y Juan se hayan parados allí mirándole en el monte de la transfiguración allí mismo en la tierra donde el monte ha de ser levantado para habitarlo ven él viene a redimirlo o sea donde será donde surgirá la nueva Jerusalén ese gran monte vean allí estaba la iglesia raptada entonces representada representados allí estaban aquellos que están dormidos el paradero en la ciudad sobre la cima del monte ven allí estaba Pedro Santiago y Juan observando tres un testigo ahí ahí estaban Elías Moisés y Jesús como un testigo celestial ven y allí estaba Moisés los muertos que habían sido resucitados allí estaba Elías los raptados aún estaba vivo y ambos representados en este monte en este santo monte y Jesús el Redentor con Dios arriba sobre él de este modo le hacía sombra dijo este es mi hijo amado recuerden Jesús dijo como un día antes de eso él dijo de cierto os digo que algunos que están parados ahora no verán muerte hasta que vean el reino de Dios establecido en poder y él escribe el reino de Dios y escribe también Moisés y Elías en la venida del reino que es los muertos resucitados ahora miren cómo se cumple plenamente esa escritura algunos de los que están aquí no verán muerte y eso se refiere desde el tiempo de Jesús los apóstoles y porque él sabía que todos los que lo recibirían como su salvador iban a ser llamados de edad en edad luego iba a culminar esa edad iba a partir el mensajero y comenzaría otra edad con otro pueblo con otro grupo y así sucesivamente pero iba a llegar un momento en donde iban a haber seres humanos hijos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero en el fin del tiempo que no verían muerte hasta que vieran la venida del hijo del hombre y cuando la estuvieran viendo y recibiendo pues no iban a haber muerte sino que serían transformados y ahí vean como se cumple esa escritura hoy porque usted está vivo y usted está viendo el cumplimiento de eso y usted puede decir yo soy uno de los que Jesús dijo que no vería muerte o sea que sería transformado estando vivo porque estoy viendo tu palabra siendo cumplida señor que es los muertos resucitados y los santos arrastrados juntamente arrebatados juntamente para recibirle a él en el aire con Dios haciendo sombra sobre él y Jesús parado allí en esta sombra dijo este es mi hijo amado en quien tomo complacencia el orden del nuevo reino y él escribe donde había dicho el reino de Dios y el nuevo orden del nuevo reino oh hermano hermana la muerte no te cambia la muerte solamente cambia tu lugar de morada ven recuerden Samuel cuando él estaba muerto y enterrado por dos años estaba en el paraíso y la bruja de Endor le llamó y Saúl le reconoció y ella también y se postró él no había cambiado nada él aún era el mismo Samuel después de estar muerto dos años y aún era un profeta él dijo mañana caerás en la batalla tu hijo contigo y a esta hora mañana por la noche estarás conmigo y eso es justo lo que ocurrió ven y cuando Moisés regrese y Elías para revelación 11 todavía serán profetas y escribe Moisés y Elías ahora sigue diciendo nuestro hermano William y por cuanto a los escogidos que obtienen ese conocimiento saben que no pueden ocupar el lugar la posición de ese ángel del Señor Jesucristo entonces todos todos o todos todos lo que hacemos es ponernos a su lado para trabajar en el territorio donde él por revelación divina nos muestra que trabajemos en lo que nos toca el tiempo con el pueblo hebreo así que al pueblo hebreo los dejamos quietecitos allá y no tratamos de irle a llevar el mensaje al pueblo hebreo porque el mensaje irá por medio de los ministerios de Moisés y Elías en el momento apropiado ni Pedro ni Pablo pudieron convertir al pueblo hebreo a Dios vean ustedes no lo pudieron tomar de la dispensación de la ley y colocarlos en la dispensación de la gracia pero sin embargo Moisés y Elías los colocarán en la dispensación del rey en el libro de citas en la página 7 en el párrafo 54 nos dice cuando 144 mil se sobresalgan de tres puntos y uno de estos días algún divino santo ungido profeta de Dios irá allá con señales y milagros esos judíos dirán eso es lo que yo estoy buscando si señor y Dios bautizará 144 mil judíos y el rapto vendrá la edad gentil cesará las bombas atómicas caerán y quitarán el mundo y la iglesia gentil será raptada para estar de pie allí en la presencia de Dios y él escribe allí apocalipsis 11 hacia arriba escribe apocalipsis 11 3 7 2 14 11 14 1 22 6 22 16 y escribe un profeta la edad gentil cerrada Moisés y Elías y los judíos Moisés y Elías y los 144 mil corrijo Moisés y Elías y los 144 mil son judíos pero no está escrito judíos la edad gentil cerrada Moisés y Elías y los 144 mil y el rapto vendrá que eso es lo que dice él allí en el libro de los sellos que hemos leído que eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación en la página 41 del libro de citas párrafo 333 también nos habla de esos ministerios dice ahora cuando vuelve el evangelio a los judíos que eso es lo que está en un extracto de la página para que lo tengan también allí 30 todos conocemos del libro de las edades página 30 ahora cuando volverá el evangelio a los judíos cuando el día del gentil cuando el día del gentil se acabe el evangelio está listo para ir a los judíos o yo podía si yo pudiera predicarles una cosita que está por suceder aquí ven aquí mismo en este día estoy leyendo del libro de citas ve está por acontecer cuando entremos a la edad de la iglesia y esta grande cosa está por suceder seguirá a revelación 11 y levantará esos dos profetas elías y moisés retornando otra vez por los judíos estamos listos para eso y escribe el día gentil es igual la dispensación de la gracia y escribe también moisés y elías apocalipsis 7 y apocalipsis 11 verso 3 y apocalipsis 14 verso 1 estamos listos para eso todo está situado en orden listo este mensaje gentil así como los judíos lo trajeron a los gentiles los gentiles lo llevarán para atrás a los judíos otra vez y el rapto vendrá y ahí escribe arriba los gentiles moisés y elías porque es entre los gentiles que salen esos ministerios llevan el mensaje a los judíos y el rapto vendrá los gentiles entre paréntesis moisés y elías llevan el mensaje a los judíos a los judíos y el rapto vendrá y ahí la 3 3 4 también nos habla donde le escribe allí los judíos verán a cristo venir y dirán este es nuestro dios ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano william ahora nadie más podrá llevar a cabo esa labor tendrá que estar el ministerio de moisés y elías en la persona que tendrá éxito con el pueblo hebreo con los 144 mil hebreos que lo van a recibir y él pues estará esperando ser adoptado para esa parte de su ministerio y en la página 7 donde nos donde leímos en el párrafo 59 pero yo lo que pienso que el señor va a hacer este mensaje tan rápido al mundo en esto es esto que él va a enviar su poder y demostración del espíritu santo que rodeará el mundo entero solo en el espacio de unos pocos días yo creo que está llamando a su iglesia reuniendo a la gente dibujo una piedra angular y las edades juntándola para este gran evento que vendrá a acontecer y él escribe para el gran mensaje con moisés y elías y ese es un ministerio adoptado y en la página ahora todo esto está por acontecer porque es antes de comenzar la gran tribulación en la página 57 párrafo 499 nos dice oh y oh miren estos tres profetas o estos dos profetas cuando ellos se levantan arriba aquí y en el medio de la semana ellos son cortados así y entonces comienza la batalla de Armagedón entonces Dios mismo comienza a hablar entonces él se para y escribe resurrección y comienza a pelear esos profetas están golpeando la tierra ellos están predicando en el nombre de Jesucristo ellos están bautizando del mismo modo ellos están siguiéndolos y escribe predican el nombre y bautizan el nombre de Jesús y escribe bautizan Moisés y Elías raya mueren antes de los tres años y medio en el mensaje el misterio de Dios predicado el 18 de mayo del 2002 en Santa Fe de Bogotá Colombia dice y ahora vamos a ver lo que está señalado vamos a ver lo que está señalando que va a suceder bajo la tercera etapa cuando venga el tiempo de la apertura la apertura es mala por un lado pero por otro lado es buena por el lado de Dios es buena porque va Dios a manifestarse en toda su plenitud pero es mala porque el diablo estará tratando de destruir a la iglesia novia del Señor Jesucristo el diablo vendrá en su plenitud pero Cristo vendrá en toda su plenitud también ahí será donde estará la plenitud de Cristo obrando grandes maravillas y señales en este tiempo final que eso está en la página 352 del libro de los sellos donde nos dice el reverendo William Brannan y en el tiempo cuando el Espíritu Santo se está revelando en estos últimos días el anticristo también se está manifestando a través del sistema político y demás cosas y sucederá que el tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud Dios también vendrá en su plenitud y escribe con Moisés y Elías para redimirnos y escribe transformarnos sigue diciendo nuestro hermano William y ahora vamos a ver la materialización del pececito siendo resucitado vamos a ver cómo será el cumplimiento de esta promesa 166 del libro de citas párrafo 1476 dice si él está interesado a hablar la palabra de vida a un pequeño pez insignificante vamos a la página 166 de este libro de citas y miren allí lo que él nos escribe él está leyendo ese párrafo y vamos a ir leyendo allí dice si él está interesado a hablar la palabra de vida a un pequeño pez insignificante recostado allí muerto en el agua por media hora él ciertamente puede hablar vida a sus hijos algún día él puede hablar vida resurrección a los que han partido no importa si su cuerpo no sea más que una cucharada de polvo él hablará y le contestaremos algún día y él escribe allí la resurrección de los escogidos y escribe cristiano no sé si guaras peces en la resurrección del pececito escribe en la resurrección del pececito media hora silencio vean eso ocurre en la media hora o dentro de esa media hora de tiempo media hora de silencio casi media hora y sigue diciendo nuestro hermano Willem luego que termina de leer allí abajo también miren donde dice él hablará ahí dibujo una estrella de David y él escribe él hablará vida a sus hijos para que quede también ahí ese escrito ahora sigue diciendo luego de leer esa porción dice hermano Willem ahí tenemos el orden para la resurrección de los muertos en Cristo y ahí no puedo explicar mucho porque ya me metería en un campo que no debe ser abierto para que no sea imitado y en la página 3A de este libro de citas vamos a leer vamos a leer un poquito de este misterio pero solamente una partecita aquí nada más en el párrafo 22 dice no una cabeza de trueno sino una nube de gloria su propia gloriosa presencia haría impacto en la tierra él viene en nubes oh yo amo eso nubes onda tras onda de su gloria vendrán por toda la tierra y ocurrirá la resurrección de los santos cuando ese espíritu santo bendito que ha vivido en sus corazones y ellos murieron con sus cadáveres colocados allí y sus tres puntos chamusqueados y cosas como esas ellos fueron colocados aquí afuera en la tumba una gran onda de ese mismo espíritu sonido que hace el hermano Brannan en traducción onda tras onda y miren en la visión de la carpa vamos a ver hasta donde podemos página 14 párrafo 103 de este libro de citas continuamos ya mismo allí miren como a mitad o como una cuarta parte de abajo arriba de ese párrafo dice yo miré eso al instante ahora aquí hay algo escuche bien hay diferencia entre el ángel del señor y aquella luz porque oí algo moviéndose como lo hace cuando viene a la plataforma por la noche algo como ya sé hermano Brannan y como un fuego azotando alrededor una llama de fuego en un lugar él dice la carpa y la resurrección y otro lugar dice miren como se mueve la resurrección porque ya eso es tiempo de resurrección por lo tanto no se puede hablar de como todo eso estará ocurriendo pero es algo tan hermoso y tan glorioso miren como él lo presenta acá aquel que es el último será primero y aquel que es primero será el último será último entonces la 3A como puede ser de esa forma ese es el orden de la resurrección yo no podré conocer a nadie en aquella generación anterior a mí o de la generación posterior a mí y ahí está diciendo que viene después de él otra generación yo no conoceré aquellos en esta generación yo conoceré aquellos en esta generación o sea la de él y dibujo una piedra angular y las edades y cada generación vendrá victoriosamente correcta mientras pasa ellos que fueron últimos serán primero seguro tiene que ser ven yo conoceré a mi gente y el próximo hombre mi papá conoceré su gente su abuelo conocerá su gente y así continúa onda tras onda tras onda y los santos se levantarán y escribe la resurrección y arriba escribe usted conocerá a los de su generación y entre paréntesis edad y escribe también el orden de su resurrección ahora recuerden que es en la edad de la piedra angular donde ellos van a resucitar el que no está en la edad de la piedra angular pues no verá a los que van a resucitar tan sencillo como eso ahora vean otra vamos a ver otro lugar en la página 304 del libro de las edades sin editar párrafo 96 ahí abajo dice y Jesús viene del cielo con millones de millones de sus santos y la biblia dice que los cielos estaban vacíos por media hora entonces ¿dónde está esta gran persona Dios? ojalá ajá ven él está en Cristo seguro y al vencer por medio del Espíritu Santo como él venció nos sentaremos con él al tomar él al tomar él el trono terrenal de David para sentarnos y gobernar con él así como él lo hizo allá arriba amén con poder y autoridad sobre toda la tierra y la tierra está gimiendo aguardando la manifestación de los hijos de Dios que sean manifestados los hijos de Dios porque él vencerá con ese título de hijo de David para sentarse en el trono de David vamos a ver otro lugar en el libro de citas en la página 111 párrafo 968 y señor nosotros creemos que nos iremos con él cuando él sonará la trompeta nosotros creemos que la novia se irá en ese día y escribe octavo octavo y nos juntaremos con el grupo hebreo y juntos estaremos en la cena de las bodas en gloria y escribe nos reuniremos con el grupo hebreo la gran trompeta sonará y rapto el día octavo ahora vean esa parte allí donde estarán con nosotros también los santos del antiguo testamento donde resucitaron con Jesús vamos a ver en Mateo Mateo 27 verso 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló vean hubo un terremoto lo cual ocurrirá en la resurrección conforme a las profecías que fueron habladas por los profetas y también por el reverendo William Brannan vean en la página 373 del libro de los sellos que él dice en ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas que serán los terremotos y las tremendas sacudidas como sucedió en el día de la resurrección de nuestro señor la misma cosa sucederá ahora cuando los santos los santos aparezcan miren si es paralelo en todo pues en todo será paralelo y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos después de la resurrección de él vean eso también será con apocalipsis 11 después de la resurrección de él y ya hasta ahí vamos dice el hermano William así que eso lo vamos a dejar quietecito ahí para que Dios obre en el momento que él quiera obrar cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo será en el tiempo en donde el misterio de Cristo en su iglesia esté manifestado en toda su plenitud el Espíritu Santo viniendo en carne humana en el día postrero hay que ver ahí si la palabra es ministerio o misterio porque dice será en el tiempo en donde debe ser el ministerio hay que ver en la transcripción donde el ministerio de Cristo en su iglesia esté manifestado en toda su plenitud el Espíritu Santo viniendo en carne humana en el día postrero el Espíritu Santo en carne humana eso fue lo que nos habló él en la página 134 del libro de los sellos y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores correcto el Espíritu Santo encarnado ahora la página 120 del libro de citas también nos dice párrafo 1069 dice ahora noten Jesús dijo que esto acontecería otra vez como en los días de Sodoma así será la venida del Hijo del Hombre otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana y Abraham dijo es Elohim Dios manifestado en carne humana Jesús prometió que Dios antes de su venida sería manifestado en carne humana otra vez eso es el Espíritu solamente hay un Dios manifestándose a sí mismo separando otra vez a Lot de Abraham Lot escogió el mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot Lot siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto él nada más se fue a Sodoma o sea no creyó que estaba allí con Abraham Elohim Gabriel y Miguel Abraham era un dólar de plata así que tienen que ser 100 Lot para equivaler un Abraham y escribe la venida del hijo del hombre es igual el Espíritu de Dios vendría en carne humana y en la página 121 también allí nos habla párrafo 1077 aún un poquito y el mundo no me verá más no lo pueden ver porque sus ojos están ciegos pero cuando tú ves al hijo del hombre revelado la palabra vuelve en carne humana y dibujo una pirámide y las edades y escribe el hijo del hombre revelado es igual la palabra en carne porque la palabra en carne que es el verbo al ser manifestado en carne y estar la palabra en él pues es título de hijo del hombre que es profeta ahora miren lo que sigue diciendo el Espíritu Santo que ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo estará en carne humana este Espíritu Santo que tenemos dice el hermano William lo habla cuando él llegue a ser encarnado ven cuando llegue a tener un cuerpo de carne ahora ha tenido cuerpos de carne temporalmente cada ángel mensajero de cada edad como el ángel de Jehová en el antiguo testamento tuvo cuerpos temporales de carne que fueron los profetas en los cuales él se manifestó y por medio de los cuales él habló y obró y ahora luego de esa trayectoria del antiguo testamento luego se hizo carne en Jesús de Nazaret fue Dios hecho carne en medio de su pueblo para el día postrero Cristo en Espíritu Santo estará manifestado en carne humana en medio de su iglesia y entonces la visión de la carpa y los milagros y señales y también los llamamientos al altar que fueron vistos allí todo eso se convertirá en una realidad en este tiempo pero ese será un tiempo de apretura también ahora dice nuestro hermano Brana que cuando llegue ese tiempo ya la puerta estará cerrada cuando llegue ese tiempo de grandes milagros y maravillas ya la puerta estará cerrada pero tiene que haber un ministerio manifestándose en ese tiempo ahora vean ustedes con qué está ligado el rapto con esta manifestación del Espíritu Santo con esta manifestación de la tercera etapa que corresponde a los dos olivos y a la tercera y a la etapa de la edad de la piedra angular en ese entrelace dispensacional donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia en la página 110 del libro de citas en el párrafo 966 nos dice recuerden cada edad la que sigue hereda todo lo que a las otras se les ofreció miren esto aquí ahora después de que han recibido todos estos poderes y estos nombres nuevos y todo lo que está escrito que él prometió que comieran del mal escondido y por el resto de la edad mira la última edad de la iglesia revelación 321 aquel que venciere yo le sentaré conmigo en mi trono amén así como yo también he vencido y estoy sentado con mi padre en su trono en su trono y dibujo una piedra angular y las edades y una flecha y escribe viene para reclamar su propio trono y ahí arriba también escribe se sentará conmigo en mi trono y ahí en la página 110 encima ahí de ese párrafo 966 él escribe la promesa de una dispensación la hereda la nueva dispensación cada edad hereda las promesas de las anteriores edades también la promesa de una dispensación la hereda la nueva dispensación cada edad hereda las promesas de las anteriores edades también ahora más delantito él dice dice nuestro hermano William y ahora en el párrafo 1058 dice esta misma página 119 párrafo 1058 dice tal vez sea que yo estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella dice el hermano William así como Juan el Bautista construyó una plataforma o sea le preparó el camino al que vendría después de él y vuelve y empieza a leerla de nuevo tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada y siendo de 54 años no me moriré no me moriré viejo hasta que él esté aquí solo que se ha disparado asesinado o alguna otra cosa de algún modo muerto y él saben que murió partió por un accidente pero no por la edad avanzada hasta que él venga tal vez yo no lo haré pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo y dice el hermano William si este mensaje lo va a introducir al mundo estará usando ese mensaje para presentarse y estará usando toda la Biblia para presentarse o sea en palabras más claras y la Biblia esta es mi presentación y en el libro de citas miren en la página 134 en el párrafo 11 95 miren lo que dice allí dice dice como yo recibo un mensaje voy en adelante y algo se me ocurre entonces si yo sé que es Dios lo llevo y lo encuentro en la escritura entonces nunca nunca ha fallado pero de Génesis a Apocalipsis corre verdadero no importa que la gente piensa de ello ha sido más verdad que nunca desde esos siete sellos y recuerden que el séptimo sello viene siendo anunciado desde el Génesis por eso tomará la Biblia tomará los mensajes del hermano Brana tomará los mensajes del hermano William y estará haciendo esa presentación dice que donde está que dice que se presentará el mismo no es en la 519 tan pronto como esta gran persona la página 59 del libro de citas párrafo 519 tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio el Mesías se presentará el mismo y miren también en la página 108 del libro de citas párrafo 937 dice con qué propósito fue manifestado Jesucristo para mostrar a Dios él es Dios tiene que serlo porque ningún hombre ni profeta podía morir para salvarnos solamente Jesús él es Dios es el mismo de los profetas él era todos los profetas todos los reyes era la historia y era aquel que debía de venir es aquel que fue que es y que ha de estar en este día él es el mismo ayer hoy por los siglos él fue manifestado para ese propósito y por medio de este propósito obtuvo una iglesia para que entonces la plenitud de Dios puede pudiese traer a cumplimiento toda palabra prometida de Dios en estos últimos días cuando recibe la preminencia o sea la supremacía en la iglesia su lugar posición en la iglesia y dibujó una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular y abajo las edades y dibujó una estrella de David y escribe lugar santísimo y una flecha donde dice su lugar hay una flecha hacia ese escrito lugar santísimo cuando la novia reconozca su posición dice en otro lugar entonces rapto ocurrirá cuando la novia sepa lo que ella es miren y arriba escribe allí Jesús es igual era toda la historia Jesús era todos los profetas entonces escribe eso primero Jesús es igual era toda la historia luego escribe Jesús era todos los profetas es igual en su primera venida y abajo de eso escribe Jesús es todos los mensajeros es igual en su segunda venida y sigue él leyendo de ese extracto pero este mensaje introducirá Jesucristo al mundo así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida así este mensaje será precursor de la segunda venida y Juan dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así es que será paralelo en todo y yo sé que será así que el mensaje estará señalando dice el hermano William así que el mensaje estará señalando quién es el que vendrá después de él y por medio del mensaje él se identificará y él no dejó escrito esa parte porque Juan dice que como Juan lo identificó que vio el Espíritu Santo volar en forma de paloma sobre él lo cual se le había dicho aquel que tú veas que el Espíritu Santo reposa sobre él en forma de paloma ese es él y no fue llevado el hermano Brana a este lugar y vio esa columna de fuego hablándole a alguien y ya ahí está dejándolo escrito vean está diciendo tal vez yo no lo haré pero este mensaje o sea lo que él profetizó lo que él vio introduciría dice a Jesucristo al mundo porque él vio lo mismo que vio Juan en Jesús él vio en esa visión él vio la columna de fuego hablar con alguien más arriba de donde él estaba o sea en una edad más arriba y vio la columna de fuego posarse sobre el cuartito de madera hablándole a alguien estaba obrando allí por medio del instrumento o sea que ya dejó en claro y ya él vio porque él dice que cuando bajó allí y vio dice esto lo tendré que guardar conmigo en secreto hasta la tumba o me lo llevaré a la tumba porque el séptimo sello iba a ser cerrado hasta cierto tiempo porque el misterio del séptimo sello lo cual es los truenos que traen la fe de rapto pues con el conocimiento del misterio del séptimo sello el pueblo obtendría la fe de rapto y más delantito dice de este mismo mensaje Juan con su mensaje identificó al que vendría después de él este es el del cual yo dije que vendría después de mí y ahora el reverendo William Brannan con su mensaje identifica quién es el que vendrá después de él y como y como es que la fe de rap para el rapto será recibida y donde está la fe para el rapto vuelvo a leer y ahora el reverendo William Brannan con su mensaje identifica quién es el que vendrá después de él y como es que la fe para el rapto será recibida y donde está la fe para el rapto muchas personas pueden decir yo creo los mensajes del hermano Brannan y yo tengo la fe para ser raptado la fe para el rapto la dan los truenos y los truenos lo que revelan es el séptimo sello y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo en la página doscientos doce del libro de los sellos nos dice la novia todavía no ha tenido un avivamiento todavía no ha habido ningún avivamiento ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia estamos esperando eso se necesitarán esos siete truenos misteriosos para despertarla él los mandará lo ha prometido y también el asiento cuatro que fue la que leímos de memoria hace unos minutos o parte de este mensaje de este mensaje de esta porción 104 abajo y yo creo que por medio de los siete truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia para tener la fe del rapto porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir hay algo que tiene que venir para aparejarnos porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra y veremos más adelante Dios mediante donde está esto escrito y ahí es que escribe arriba ahí en los truenos la fe del rapto o fe en los truenos la fe del rapto y acá también escribe en los truenos fe del rapto la parte de abajo y dice nuestro hermano William y dice el reverendo William Brana la séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor la venida del Señor la venida del ángel del pacto la venida del Espíritu Santo viniendo a su pueblo en el día postrero ahora el misterio es más grande de lo que nosotros nos imaginamos porque es el misterio de Dios en Cristo y a través de Cristo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo velándose y revelándose a través de carne humana en el día postrero y no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos sus profetas todo depende de la palabra de Dios nos ponemos en pie y así dejamos en este tema ya esta parte del mensaje que ya tenemos para hoy todo depende de la palabra de Dios todo la creación todo vean está gimiendo dice Romanos 8 la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios los que van a resucitar también depende de esa palabra los que van a ser transformados también dependemos de esa palabra la tercera etapa vean impacta a todo la virgen prudente la virgen durmiente los perdidos el pueblo hebreo todo es impactado por la tercera etapa todo depende de la palabra de Dios con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago y amigo